Atrás quedaron dos días Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname Escúchame Esperaré, no guardes el coro Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname Escúchame Atrás quedaron dos días Los sueños y fantasías Como en un final de cuentos A lo nuestro le llegó el momento Para que se diga inquieto Si ya no existe amor Para que se diga inquieto Si todo ya terminó Esperaré, no guardes el coro Escúchame Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname Escúchame Perdóname 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 Escúchame 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 por favor No quiero que agonice ni sufrir Perdóname Perdóname Escúchame Perdóname 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 Bueno, amigas, un gran éxito Para nuestro gran amigo Eddie Gómez Y para Chaturri Los dos juntos hasta la muerte, por supuesto Los dos, ajá Hasta la muerte Los separan, dicen Baracán Los saludos especiales para Eddie Gómez y para Chaturri Bueno, para acá los saludos especiales también para Los grandes amigos por su cuenta de construcción civil